Top Toys Top Toys te trae un desafío para tu memoria y tus reflejos. Signos 2.0 Signos 2.0 emite luces de colores y sonidos que forman secuencias cada vez más largas y veloces. Desafiate a vos mismo en el modo individual, completando 30 secuencias. O desafía a tus amigos y sé el que más secuencias complete sin equivocarte para ganar. Elegí el modo de juego y la dificultad con el interruptor de habilidad. Apretá el botón de comienzo y empezá a jugar. Tenés que repetir el orden de la secuencia apretando los botones de colores en el mismo orden que se iluminó. Necesitas esperar a que la secuencia concluya antes de comenzar a apretar los botones, pero no tardes. Si devoras más de 5 segundos en presionar un botón, quedás descalificado. Pone a prueba tu memoria y tus reflejos con signos 2.0 de Top Toys.